Subidas en las bolsas europeas en esta última jornada de la semana. De cerrar así las plazas del viejo continente sumarían su sexta semana consecutiva en números verdes. A estas horas todos los índices están cotizando con números verdes, especialmente también el IBEX 35 que registró unas alzas del 0,3% en estos momentos y se sitúa cerca de los 10.100 puntos en los 10.060 puntos. Lo que parece claro es que el IBEX va a terminar la semana por encima del nivel psicológico de los 10.000 y también parece claro que a lo largo de la semana que viene continuará hacia esa resistencia clave que tiene en los 10.210 puntos. Estará pendiente a lo largo de la próxima semana de más resultados empresariales. Hoy ha habido una verdadera avalancha de cuentas y también de esa cita clave que tenemos el jueves con la reunión de tipos del Banco de Inglaterra y esa esperadísima subida de tipos de interés. Vamos a ver si se produce finalmente. En cuanto a la jornada concreta de hoy viernes hemos tenido muchos resultados como les decimos por ejemplo los de IAG que sube a estas horas un 4% tras comunicar una mejora en el beneficio neto del primer trimestre del 75% y después de saberse que Norweyan ha rechazado las dos ofertas que le ha hecho el holding aéreo. Lo está haciendo mal Siemens Gamesa después de anunciar una caída en sus ventas del 29%. Han presentado resultados otras compañías como por ejemplo Repsol con una caída en el beneficio del 11%. Repsol no está haciendo ningún movimiento destacado en bolsa en estos momentos. Por lo demás los futuros de Wall Street están planos ahora mismo con signo mixto. Hoy tenemos un dato macro muy relevante. Tenemos ese dato de empleo en Estados Unidos. Vamos a estar muy pendiente después de que el dato que adelantó la consultora ADP a mediados de semana saliera en línea con lo previsto. Estas son las referencias más importantes a estas horas. Las bolsas europeas bien pero cuidado dicen los expertos porque Estados Unidos está débil y si sigue así podría arrastrar a Europa.